Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Maltrato en la Vejez y para hablar de este tema nos acompaña aquí en el piso la licenciada Julieta Higueras. Julieta, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, buenos días. Bueno, establecido por la Organización Mundial de la Salud que sostiene también que hoy en día en el mundo una de cada dos personas es edadista, ¿no? Esto tiene que ver con el maltrato o lo que consideran que lo viejo no sirve. En relación a la edad de la gente. Creo que es un tema importante y problemático en la sociedad mundial. Sí, totalmente. En la franja etaria de vejez es un tema bastante para trabajar. Nosotros, bueno, yo trabajo en Residencial Nogales, soy psicóloga y desde Residencial lo que hacemos es darle lugar a la persona. Siempre decimos que por más que sea adulto mayor no hay que reducirlo al abuelo, hay que respetar su integridad y su identidad más que nada, teniendo en cuenta gustos e intereses y dándole lugar a toda problemática que aparezca. Por ejemplo, lo que hacemos es tener en cuenta las actividades sociales, lo que hacemos es integrarlo. Un efecto que se puede ver pospandemia es justamente lo que vos decías, es el aislamiento, que se encuentran solos en su casa. Entonces, desde Residencial lo que hacemos es estimular todo aquello que es social porque somos seres humanos y somos seres sociales. Bien, en pandemia se exacerbó esto de las personas de la tercera edad aisladas, pero es algo que se ve a través de los años con mucha frecuencia, ¿no? El adulto mayor que o está solo en la casa y es poco visitado por los hijos o por los familiares que tenga o deciden internarlo en un geriátrico y no van a verlo. La gente mayor, bueno, vos lo ves desde tu trabajo, ¿no? ¿Cómo reacciona? ¿Espera? ¿Se pone triste? ¿Extraña? Y hay todo tipo de reacciones. Por ejemplo, muchas veces llegan solos al Residencial porque quieren hacerse cargos ellos mismos de su propia vejez y dicen, bueno, la verdad necesito ayuda, detectan esta situación y llaman por teléfono y piden si uno lo puede ir a buscar y quieren ir a conocer el lugar. En otras situaciones son llevados a través del familiar que justamente hoy que hablamos de maltrato, el maltrato va muy de la mano del prejuicio, de los prejuicios que hay con la vejez, ¿no? Este tema de ver los geriátricos como un depósito de adultos mayores y justamente es lo contrario porque corren más peligro estando solos en su casa que estando en una institución en donde hay un montón de profesionales trabajando para ellos. Algo, por ejemplo, que se tiene en cuenta cuando yo te decía de los intereses es su identidad, su nombre, no decirle abuelos. Claro. Ellos son Pepito, son Juan. Hasta preguntarle cómo te gusta que te llamen porque tienen toda una vida, imaginate, por ejemplo, llegan a los 80 años en el Residencial o bueno, en sus propias casas y que tienen, llevan un estilo de vida que hay que respetarlo nada más que hay que cuidarlos y ayudarlos en sus actividades de la vida diaria. Bien, y esto que vos hablabas de los prejuicios y desterrar tal vez las creencias negativas alrededor de la vejez, ¿no? Eso es decir, bueno, llegó a determinada edad ya no sirve. Sí, como si no tuviesen más... Lo arrumbamos como un mueble, no tiene necesidades, no tiene derechos. Como si no tuviesen más ganas. Y no, todo lo contrario. Por ejemplo, nosotros hacemos muchas actividades recreativas, tienen muchas actividades de estimulación cognitiva, hacen juegos, van... Bueno, antes de la pandemia iban cantantes, tenían misas y lo que se busca es recuperar esa... Como se dice, la energía que tienen, ¿no? Su vitalidad. Su vitalidad. Que muchos adultos mayores... Iba a decir abuelos, pero no voy a decir abuelos. Muchos adultos mayores tienen la energía suficiente como para... Hay casos puntuales, ¿no? No hablo puntualmente de los que están en un geriátrico, sino en general. La población adulta mayor en general. Viste que van a las plazas, hacen aquashin, al club de los jubilados. A ellos les gusta también socializar, moverse, como vos decís, dosificar la energía. Son seres humanos. Sí, y se ve mucho acá en Junín, que en otras ciudades tal vez más chicas no se ven, que se animan a ir solos a tomarse un café o una cafetería. Y eso está genial. Y no uno tener que mirarlos, uy, vino solo. Como que tengan ese lugar en la sociedad es genial. Aparte cada vez hay sociedades más longevas. Llegan más grandes. O el enamoramiento, que se enamoran nuevamente. Y desde otra perspectiva, ¿no? No esto de formar pareja, casarse, juntarse. Ya desde una forma más relajada. De tener un compañero, compañera, de disfrutar, de no estar solos. Esto, ¿no? El charlar. Tener a alguien con quien hablar. Nosotros lo que hacemos es sentarse y charlar con uno, preguntarle de su vida. Y para ellos es sumamente importante que haya un otro que los escuche, que los contenga. Y si quieren llorar, bueno, que a alguien todo va a estar bien, ayudarlos, contenerlos. Bien. ¿Qué mensaje le podrías dar hoy a la gente, a la sociedad en general, justamente para desterrar estos prejuicios de que después de determinada edad esa persona ya no tiene más vida? La tolerancia, la paciencia. Y sí, ofrecerles un oído, ¿no? Con solo sentarse un ratito, escucharlos, salir a dar una vuelta manzana, ayudarlos a salir de su casa y mostrarles que se puede seguir viviendo, ¿no? En la tercera edad. Hay muchas cosas hasta que pueden retomar que antes no hacían. Claro. Al tener tiempo libre, ¿no? Que nosotros trabajando y haciendo un montón de cosas, uno no tiene tiempo, ellos sí. Y desde tu experiencia, por tu trabajo, ¿qué actividades eligen ellos? ¿Qué es lo que más les gusta, que comparten, con quién interactúan? Mirá, nosotros tenemos, por ejemplo, un profesor que les hace actividades de estimulación y, por ejemplo, tenemos un día que es de bingo, otro día que es karaoke. Y a ellos les encanta la rutina, ellos saben que tal día, tal hora tienen actividades. O, por ejemplo, hacemos juegos de preguntas y respuestas y lo que hacen es, el día antes se ponen a ver algún programa de televisión, que esto es de entretenimiento, y ya buscan preguntas que tal vez al otro día se lo pueden preguntar. Entonces, eso, la motivación de que al otro día tienen que hacer algo, las actividades. Eso envejece, es sumamente importante. Gracias, Julieta, por estar acá. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.